y vamos a ponerlo en negrita, vamos a ponerlo aquí bold, vamos a definir aquí otra propiedad que llame horizontal options y vamos a ponerle center y vamos a ponerle otra que se llama vertical options, vamos a ponerle center, no se estresen todas las propiedades que esas las va cogiendo uno con el tiempo, ahí está, mi label que va a decir, divisas, si o que ahora voy a correrle nuevamente, voy a crearme otro label y el otro label va a decir lo siguiente voy a agregar otro label y el otro label va a decir, ingrese valor en pesos y presione el botón de convertir, ahí está, voy a hacer esta en español pues, el código si lo hago en inglés, pero los mensajes del usuario los va a hacer en español, igual podrían estar en inglés, font size, voy a decirle que el font size de este man es 20, no lo voy a tirar negrita y voy a decirle que esté centrado y centrado, tarán, vamos a probar hasta ahí lo que llevamos, entonces voy a probarlo primero en Android, entonces yo le digo a Android lo va a correr en el más melo para no tener que cargar otro emulador y vea lo que va a pasar, él aquí ya me va a cambiar este welcome to somebody in phones, me lo va a cambiar para el mensaje que yo le haya puesto, vamos a ver si es verdad tanta dicha, ya me debe salir un letrerito que diga divisas, ahora ya ustedes después vamos a jugar con colores y además en las aplicaciones bonitas, por el momento la podemos hacer así chamoncita, entonces dice xconcept3, ah bueno, bueno, me quedó faltando algo, no hemos hecho una cosa importante, por eso es que me gustó todavía, hay que decirle y aquí en el app, él todavía está arrancando por acá, le estamos diciendo que el main page es igual a new content page, esto hay que cambiarlo, no, 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 ya decía usted no es igual a un new content page, como llamamos a la página, la llamamos main page, entonces le digo que el main page es igual a una clase que llama main page, como así que una clase, cuando yo creo este código xml, él por debajo me creo que un code behind, que es la clase y él que hace, este initialize component que hace, va a mapearme todo esto que yo dije, de aquí que es más fácil hacerlo en xml, me lo va a convertir a objetos, que es lo que estamos haciendo, ahora sí, probemos, cuando yo pruebo aquí, vamos a ver qué pasa, tarancito, vamos a probarlo en las diferentes plataformas, entonces aquí dice divisas, ingrese el valor en pesos y presione el botón de, botón de convertir, listo, ahora, si lo queremos probar, bueno, y yo digo, hey, cómo se verá eso, y cómo se verá eso en Windows Phone, yo le digo aquí, córremelo en Windows Phone, entonces aquí ya tengo un emulador, aquí tengo el otro, y este aquí todavía quedó vivo, yo lo puedo volver a ejecutar si quiero, y vea cómo nos aparece divisas, ingrese el botón en pesos y presione convertir, listo, aquí está en Android y aquí está en Windows Phone, y yo digo, ay, no, 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 pero yo también quiero ver cómo me está quedando en iOS, entonces yo escojo aquí iOS, y ahí me dice iPhone, y vamos a correrlo en el iPhone 6, y voy a mirar por aquí mi emulador en TeamViewer, a ver cómo se vea, entonces ya los puedo ver los tres al mismo tiempo, vea, sí, ok, una belleza, esto lo puedo volver a ejecutar también, porque esa aplicación quedó por aquí, mientras él corre, yo puedo mirar aquí las aplicaciones, y aquí está, y listo, vamos a comparar los tres, ahí va a arrancar, ahí va a arrancar, aparece, este iconito del splash se puede cambiar, entonces dice divisas, ingrese el valor en pesos y presione el valor de convertir ahora, vamos a ver ustedes qué tan buenos observadores son, el título divisas en Android, están satisfechos con él, está como que bien, cierto, no se monta sobre nada, el tit, vea que tenemos un padding de 10, él dejó 10 píxeles aquí, 10 píxeles aquí, y dejó 10 píxeles arriba, mire cómo se ve el icono, el logo en Windows Phone, 10 píxeles acá, 10 acá y 10 arriba, pero, qué pasa con el, con el divisas de iOS, cagada, ¿por qué? porque si observáis, divisas está muy pegado de la hora, ¿por qué? porque para iOS, la pantalla empieza desde aquí arriba, desde donde uno tiene que tener en cuenta, que en iOS las márgenes tienen que ser diferentes, ah, venga, yo lo bajo aquí un tantito, ahí está, entonces si observáis aquí, vean que en iOS, el titulito de divisas, se ve muy pegado de la hora, entonces yo puedo hacer cosas genéricas en la plataforma, me explico, voy a parar aquí, y yo puedo decirle, después de que haga el initialize component, vea lo que yo puedo hacer, yo puedo decirle, que el padding es igual a qué, entonces hay una, hay una clase, que se llama device, y la clase device tiene un método que llama on platform, y cuando yo le digo on platform, yo le voy a decir, ¿cuáles son las márgenes que va a usar para iOS? para Android y para Windows Phone, entonces yo le puedo decir, vea, cuando sea iOS, primer parámetro, le voy a decir que las márgenes es igual a new thickness, y le voy a decir, o gástese 10 a la izquierda, 20 arriba, 10 a la derecha, y 10 abajo, cuando el dispositivo sea un Android, es el siguiente parámetro, entonces las márgenes van a ser, aquí me equivoqué, las márgenes van a ser, solamente 10, y si le digo uno solo, da lo mismo darle 10, que darle 10, 10, 10, 10, 10 es para todo, y cuando el dispositivo sea Windows Phone, le voy a decir que las márgenes, las va a usar también, de a 10 píxeles, entonces vea, que de esta manera, yo puedo definir colores, y puedo definir propiedades, especializadas por plataforma, sin necesidad de estar ejecutando el código, vamos a probar nuevamente, si corro nuevamente, el aplicativo en Windows Phone, vamos a ver acá, como nos va, ah, espérate que yo creo, que se me cerró la, ah no, no se me ha cerrado, por aquí está, si observamos nuevamente, en Windows Phone, yo lo subo esto un tantito aquí, hasta ahí me da, sí o qué, vamos a ver, como nos va, esperemos que ejecute, entonces de esa manera, ah, que voy a regresar, ¿por qué? ¿qué pasa si yo le pongo la margen 20 a todo? me funciona bien para iOS, pero voy a desperdiciar, 10 pixeles, los voy a desperdiciar, en la plataforma Android, y voy a desperdiciar, 10 pixeles, en la plataforma Windows Phone, entonces vean que aquí, ya nos aparece, decente, divisas, ya pues si ven el detalle, ahora, si yo lo corro ahora en Android, no lo voy a dañar en Android, o sea, lo arreglé para iOS, sin necesidad de tener, y hay que tener cuidado, por eso cada paso que uno dé, hay que probarlo en todas las plataformas, porque tiene sus bemoles, hay cositas que no le funcionan a uno, como uno quisiera, y uno muchas veces pierde mucho tiempo, haciendo, pegado de una plataforma, hay cosas que funcionan derecho en Android, y hay otras cosas que funcionan derecho en iOS, y hay otras cosas que funcionan derecho en Windows Phone, y en las otras ponen problema, cada cosa tiene su, cada cosa tiene su saborcito, menos mal, esto no es fácil, donde fuera fácil, cualquiera lo haría, bueno, ahí está, ahora, sigamos con nuestra pantalla, pero yo no quiero solo eso, yo quiero, después de eso, ya que me aparezca, un cuadrito de texto, que me diga, pesos, y que aquí me ingresen los pesos, entonces, yo puedo apilar esos estarlayados, entonces, ¿qué vamos a hacer? dentro de ese estarlayado, voy a crear otro estarlayado, pero a este le voy a poner, orientación, vamos a ponerle, orientación horizontal, ¿qué significa orientación horizontal? que lo que yo le meta a este estarlayado, todo me lo va a ir apilando a la derecha, ¿y qué le vamos a poner a ese estarlayado? fácil, vamos a ponerle un label, como aquí ya tengo uno y uno, hoy puedo copiar y pegar, vamos a pegarle un label, y el label, va a decir simplemente, vamos a colocar aquí un labelcito, que diga pesos, ahí está, font size, pongan, dejen en el 20, horizontal option, ya no le voy a decir que es center, sino que le voy a decir start, ¿qué significa estar? que se me va a alinear al inicio, aquí el start es el left, y el end es el right, para que lo tengan en cuenta, no manejamos left right, sino que manejamos start end, ahí está, y luego, necesito un controlito, que me sirva para capturar información, entonces, los cuadros de texto, ya no los vamos a llamar testbox, sino que ahora en adelante, se van a llamar entries, y como ese entry, lo vamos a referenciar por código, vamos a colocarle una propiedad, que llama la propiedad xname, y en la propiedad xname, le vamos a dar el nombre, al cuadro de texto, entonces el nombre del cuadro de texto, le voy a poner, pesos, y a mí me gusta colocarle sufijo, lo que es ese mansito, en este caso, pesos entry, vamos a decirle aquí, que se llama pesos entry, luego, las propiedades, que le vamos a colocar, como esto lo tiene, como es un cuadro de texto, voy a colocarle una propiedad, que se llama un placeholder, el placeholder, es el testico, que aparece ahí debajo, antes de que el usuario digite algo, entonces le voy a colocar aquí, entre, valor en, pesos, ahí está, y las otras propiedades, ahora, como aquí no voy a capturar, sino números, le puedo colocar también un teclado, si no le pongo teclado, me sale el alfanumérico, y yo para qué meter ahí datos, alfanumérico, le puedo colocar aquí, una propiedad que se llama keyboard, y le voy a decir, que me jale nomás el teclado, el teclado numérico, y las otras propiedades, las puedo copiar y pegar, vea, yo no soy, lo bueno de crear aquí, las interfaces en XML, es que es muy rápido, le voy a decir, y el horizontal options, no le voy a decir start, no que le digo, ocúpeme el espacio, que queda en ese stack, la llave horizontal, entonces le puedo decir, fill and span, fill and span, es que me ocupe el espacio, que le quede, siempre los tamaños, los vamos a dar así, en posiciones relativas, ahí está, probamos a ver, cómo se ve, entonces voy a probarlo, no lo voy a probar en, no lo voy a probar en, no voy a probar en, no voy a probar en Droid, si quiere voy a terminar, toda la interfaz en Droid, y después vemos, cómo nos queda, en las tres plataformas, incluyendo la universal, que hace rato, no lo corremos, en la universal application, que también la universal, es valid, entonces vamos a ver, cómo va la cosa, ah, tarán, ahí está, pesos, entre valor en pesos, cuál es la idea, que cuando yo toco acá, ahora, yo aquí no veo el teclado, pero ya cuando lo pasemos al teléfono, vamos a ver que él nos va a desplegar, solo el teclado numérico, ah, bueno, pero ¿sabe dónde sí se ve el teclado? lo podemos ver aquí, en el emulador de, de Windows Phone, él sí nos muestra el teclado, mira, cuando yo lo corro, voy a correrlo aquí, en el emulador, entonces vea, ingrese, entre valor en pesos, vea que él maneja, el aplicativo nativo, en Android, aparece la rayita, que es como lo estándar, para meter valores, y aquí aparece como un cuadrito, entonces yo le digo aquí pesos, vea que solamente me aparece, ¿qué? el teclado, solamente me aparece el teclado numérico, ahí está, ¿por qué es importante el scroll? porque si yo acuesto el teléfono, vea lo que va a pasar, ahí está, pero yo lo doy click aquí, entonces de pronto no voy a ver los campos, entonces porque yo puedo, en cualquier momento, por eso es que yo les digo, que desarrollar en móviles, no es lo mismo, que hacer la aplicación web chiquita, hay que tener en cuenta, muchas cosas, que uno normalmente no se preocupa, cuando está desarrollando web, es otro mundo, métase en eso en la cabeza, que no es hacer aplicaciones web, de pantalla chiquita, cambia la concepción, bueno, ahí está, bueno, entonces después de eso, después de ese stack layout, vamos a colocar un botón, los botones como se hacen, adivinen, aquí hay un controlito, llama Buron, ese lo vamos a referenciar por código, entonces le voy a poner el nombre, xname, y a mí me gusta colocarle como nombre, con el sufijo, entonces aquí le voy a llamar a este botón, convert, convert button, aquí que propiedades tiene, tiene una propiedad que llama tags, y la propiedad tags, le voy a poner aquí convertir, y después él aquí nos dice, bueno, y que otras propiedades tiene, bueno, voy a colocarle aquí, un background color, y lo voy a poner yellow, por aquí le vamos a poner otra propiedad, que llama test color, y el test color, le voy a poner black, negro, y luego siguen, las otras propiedades, tradicionales, y estas tres, que siempre las dejo ahí, para poderlas copiar y pegar, yo no soy, font size, estamos haciendo todo grandecito, realmente font size, es una letra muy grande, y en el horizontal opción, ahí está, que me ocupe todo el espacio, ahora, que necesito, después del botón de convertir, necesito, tres valores, para poder pintar los dólares, los euros, y los libras esterlinas, entonces vamos a empezar, por aquí primero, empecemos con dólares, entonces voy a decirle, que dólares, y aquí le voy a decir, ahí está, esto lo voy a llamar, dólares, aquí recuerden que es variable, entonces es en inglés, entonces aquí le voy a colocar, valor, en, dólares, si o que, ahora, este man, ya le voy a cambiar la propiedad, Keyboard, porque para que Keyboard, si ellos no van a ingresar, esta va a ser solo de lectura, entonces aquí le voy a colocar, la propiedad EasyNable, voy a colocar esta en, false, para que no me puedan digitar, ahí nada, listo, y ahí está ya el de dólares, ahora, ya que hice el de dólares, voy a duplicar, este de dólares, y lo voy a duplicar, una vez para euros, y otra vez para libras esterlinas, ahí me quedó, entonces aquí me quedó el de dólares, aquí tengo dólares, este otro es el botón, después de dólares, entonces vamos a colocar aquí, euros, y aquí le vamos a poner, a este man, lo vamos a llamar, es euros entry, y aquí le decimos, valor en euros, y a este otro, le vamos a llamar, es libras, entonces a este man, le vamos a decir, es pounds entry, y aquí le decimos, valor en, libras, si o que, ahí nos quedó toda la interfaz, ahora si, probemos como nos quedaron las interfaces, empecemos la, bueno, empecemos la probando aquí en Windows 8.1, que hay en Windows Phone, y aquí miremos el emulador de Windows Phone, a ver como nos arranca, ahí va, a bueno, aquí no se ve sino libras, y ¿sabe por qué? cometimos un error, al momento del, ¿sabe qué es lo que pasó? que este Starlight Out, me quedó mal apilado, espera, él viene aquí, Starlight Out, dentro de ese Starlight Out, viene un label, dentro de este viene el Starlight Out, y aquí, cierro el Starlight Out, sigue el botón, y aquí lo cerré mal, este Starlight Out, ese no viene aquí, sino que este viene esa, acá, estaba mal, mal armado el, el cosito, control A, control KF, para que nos formatee, listo, ahora si, va de nuevo, corre, claro, de nuevo,